Soy solito yo, la neta, sí ya tiene como, qué te digo, 10 años de andar solo. Y sí, o sea, la neta, sí, tenemos carros, casas y todo el reloj, pero la neta es de mi papá, pues. Entonces, sí, mi hija. No, pero déjame decirte que tú eres única, tú eres única, mi vida. Tú eres única, no tengo a nadie más y te amo, la neta. Entonces, yo sé que sí, o sea, muchos dicen que no, pero la neta sí ando solo. Que no, no confíes, no desconfíes de mí, porque la verdad no tengo a nadie más. Pero, ya te digo, la neta, mucha gente dice, perdón, de que tú, que hay, hay tanto rollo, perdón. Mas, sin embargo, que te digo, la neta, yo, ya, yo no tengo ningún compromiso ni nada. ¿Qué estás haciendo con mi novio? ¿Cómo que mi novio? No, no, eres mi novio. Es mi novio. Dice que tiene 10 años de estar soltero. 10 años de estar soltero, yo soy un gnomo que solo se te aparece de vez en cuando, ¿qué soy yo? No, dame explicaciones, ahorita te voy a agarrote el pelo, yo no sé. No, espérate, espérate, no. No, yo no sé. ¿Qué estás haciendo con mi novio? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!